Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones aquí, como verán, haciendo que, miren, a ver que ahí no se ve bien, el tocinito, miren como ese tocino rico, ibérico, riquísimo, español, suelta mantequita enseguida, que estas cositas las voy a echar también, ustedes saben que, lo siento, pero es así, me gusta, al con gris que voy a servir, o arroz con gris como le dicen muchas personas, pero bueno, con gris, moros y cristianos como le llaman también, miren, miren que cosas más ricas, no me digan a mí que eso no está riquísimo, tiene un olor, que vamos, que para qué, y aquí ya que lo que tengo, aquí tengo la olla a preparar, aquí ya tengo mis frijoles desde anoche, por qué, por qué, les voy a decir algo, porque así se ablandan, así se agrandan completamente, el agua los pone como más suaves y coge el doble su tamaño de estos frijoles, estos eran bien chiquiticos y se cocinan parejos, porque siempre me han preguntado y siempre se me olvida, siempre se cocina parejo, me decía mi abuela y cuando se hace rápido, que yo misma lo he hecho y ustedes también lo pudieron, lo han podido observar, a veces queda como en el medio, un poquitico más como medio durito y a las orillas más suave, entonces no coge un cocinado completo y esto se lo voy a poner también, las recetas de este con gris, con tilapia frita o filetes de tilapia frito a los cubanos y boniatico también, vamos a hacer boniatico mi gente, a ver, déjame poner eso así y boniatico, aquí tengo, miren, mi tilapia que la voy a preparar ahora, ahí menos mal, mi madre me encendió ahí, miren, mi tilapia, filetes de tilapia, la dejé toda la noche, como ustedes vieron ayer en el directo, ay, este platico me lo compró mi esposo también, miren que lindo, con rositas, mariposas, yo soy enferma a las mariposas y él dijo, ah, para la otra mariposita mía, que me lo regaló con sus rositas, bueno, entonces, voy a, voy a dejarlo hasta aquí para empezar a hacer ya la receta para mi otro canal, que hay comida cubana, con gris, tilapia frita y boniato, asado o boniato frito, asado, asado, y que no lo quieres así como me gusta a mí, así a los cubanos, así en caldero, ok, así que seguimos para, eh, seguir con el blog y después almorzar. Así. Y ahí está, bien ustedes saben, picando ese jabón, miren que cosa más rica ese prosciutto, qué color, eh, vienen para ahí, entonces voy a coger este pedazo, porque nosotros todos, casi todos los días, normalmente yo les voy a decir la verdad, yo desayuno a veces, sí, no les puedo mentir, mi jugo natural, primeramente, y después a veces ni ya, almuerzo ya no como más nardilla, pero que estoy gordita, porque no sé ni por qué, eh, y este, hoy sí voy a jamar de este, con bastante cebolla, que se lo voy a enseñar a Mauricio el sándwich, lo, 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 se lo voy a preparar para que ustedes vean el pan, como me lo voy a comer hoy. Tengo mi agua de anís estrellado, eh, de semillas, como me dice mi Eduardito, hecho, hecha con, miren, que no les miento, miren, miren, a ver, miren, ya yo le eché a mi Edesosú, estos hierbitas de, 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 de esto de menta, y ahora que hago yo, me hago mis juguitos, esto si quiero, me lo tomo así al natural, yo me lo tomo al natural, no hay problema, pero ahí, ustedes le pueden poner en un vaso, un poquito de jugo de naranja, de limón, de piña, lo que ustedes deseen, esto es buenísimo, eh, y hasta así solo, mi gente. Entonces, ya lo que, lo que vamos a hacer es eso, ahí está mi marido, enredado, con el gongonzola, ay, me estaba yo, voy a ingerir esto para que no, está mi marido en paños menores, y lo grabé, ahí, miren, eso no lo bote, porque ahí lo cerramos, pero no lo interesa, este es gongonzola, que compramos a él, que cosa más rica, que es suave, después voy a comprar el otro, que es más durito, miren, ve, una maravilla, miren que suavidad, yo sé que hay personas que no le gustan, ok, ahí, miren, la suavidad de ese, de ese queso azul, pero es un queso que se puede comer bien, que te va a caer bien, porque tienen todas sus bacterias, las que necesitan el intestino, ok, que no es por nada, pero es así, bueno, ahí tú coges, espérate para coger con el cuchillito mío, por favor, y yo voy a preparar mi pan, le voy a, miren, al pan le voy a echar aceite, le voy a echar, hoy se jodió la dieta, hoy se jodió la dieta, bueno, pero estoy en 78,2 mi gente, de 84, y estoy gorda todavía, porque como yo soy media chiquitita, tú sabes que soy 1,57, hoy, mi gente, miren para mí, hoy aquí estoy pelando, ¿qué? para rayarlo, para hacerlo con mis tilapias, seguimos aquí, voy a, ahora ya regreso ya para que vean como preparo mi, mi pan, ¿oíste Mauricio? mi pan rico, y le voy a meter una cebolla entera, para adentro mora, con su aceite de oliva, y ahora, ya regreso ya, miren, miren que sabrosura, mamá, miren esas vetas, de ese jamón, de esa, de esa grasa es buenísima, ok, y no teman de que esto, no, esa grasa es buena, nadie es que esté, sea mala, eso está curado por más de dos años, cosa rica, y ese queso, increíble, es un poquito, pero es bueno, porque trae todas sus bacterias, como dije ahorita, mi gente, entonces, ¿qué voy a hacer? miren, ¿dónde está mi latita española? tengo que comprar una latita española de nuevo, de esta de España, José Luis, que te mando un beso, mi José Luis, la compré aquí, miren, a ver, a ver, déjame ponerlo para acá, para que lo puedan ver ahí bien, para que mi Mauricio deleite, miren, aceite de oliva es muy bueno, no tengan miedo, ayuda a eliminar las grasas malas, o el colesterol malo, como se le dice, yo le hago así primero, aquí, porque eso es oro líquido, eso es oro líquido, y aquí, ¿qué le voy a hacer yo? miren, déjame quitarle la semillita de este, esto es un limoncito vivo, le voy a hacer así, miren, ahí, espérense, para que lo vean bien, yo voy a ir preparando, para que ustedes saben ya que hay ahí, cosas de ese y eso, miren, ahí, miren, su buen chorro de limón, para que nos aporte la vitamina C, temprano en la mañana, en el nombre del viejo masticando, el viejo masticando, él dice, ay, como mi mami me alimenta, caballero, le voy a poner cebollitas aquí abajo, no se las voy a poner arriba del deso, no, primero ahí, pero le voy a meter bastante cebolla, sí, porque ayer estaba tosiendo un poquito, y no sé el por qué, y tengo que tener cuidado, porque cuando salgo por ahí, por eso que a veces ni saco, porque soy un poquito sensible, y como hay muchos virus y eso, en caso de algo, para atacar, ¿no es esta papi? Ataca, ataco, ¿ustedes no les gusta la cebolla como mi marido? No tengan pena, mi gente, tranquilo, ¿qué pasa? Le voy a poner un poquito de sal, y le voy a poner así un poquito de pimientica, para darle su sazoncito, su cosa, su saborcito, y ahora le voy a poner, miren Mauricio, Mauricio si se le ha hecho de esto, ¿qué tú crees? No, pero esto es para el congrín, miren, y ahora hago esto, que normalmente la cebollita iba arriba, lo voy a hacer a mi forma, a mi gusto, y de todo, miren, bien finitico, bien rico, bien sabrosón, no, y iba a comprar también una, ¿cómo se llama papi? Como tipo un salami de eso, italiano, que es una ricura, porque el italiano cuando yo le trabajé en su tienda, él tenía todo esto, y por eso conozco esto, porque yo vendía esto antes, en la dieta de él, entonces, ¿qué vamos a hacer mi gente? Vamos a coger aquí, miren, que ricura de queso, bueno, no fumo, no tomo, y mi único vicio, ¿cuál es? La comida, ¿qué le voy a hacer? O no mi gente, pues prefiero gastarme mis pesitos, voy a poner esto, porque sobró y no se puede sobrar nada, en cosas, pues yo prefiero gastármelo en mi comidita, que es lo que me da vida, miren, que sanguichón ese, no me digan a mí, que ese sanguichón, miren, está rico, no me lo digan a mí, miren, miren, se lo voy a poner ahí bien, por si acaso, con la claridad no se ve, miren, a ver, díganme, ¿qué ustedes creen? Y ahora me lo voy a jamal, en el nombre de Dios, y ahora seguimos. Miren mi gente, cómo ha quedado esos frijolitos, miren para ahí, qué blandito, con su pedazo de cocino rico, sabrosón, y ahora ya le voy a hacer el sazón, para empezar a hacer mi con gris, y recuerden que va a estar en el otro canal, comida cubana para ti. Miren que cómo está quedando esos plátanos, en tentación, ¿eh? Riquísimo, y aquí ya, los boniatos, que hay que dejarlo que gasten bien, y ya ahora ya para almuerzo, que voy a freír ya las tilapias, y mi con gris, que está riquísimo, y el sabor que tienen. Miren mi gente, cómo está quedando esto, suave, doraditas, bien ricas, ¿eh? Aquí estoy friendo más, y ya listo para almorzar, miren esos boniáticos, ¿eh? Mi con gris, ¿eh? La misilicabia, ¿cómo está la misilicabia? Así que, seguimos, que ya voy a almorzar, ¿eh? Gente, miren, ahí voy a almorzar yo, esto no está grande, no tengan miedo, que, oye, no, no, esto es chiquitico, esto, mira, mira mi mano, ¿eh? Esto es chiquitico, esto es de un de esos, pero para la presentación, mi aguacate rico, mi tilapia, ¿eh? Mi con gris, boniato, miren qué pinta tiene ese boniato, ¿eh? El plátano en tentación, ¿eh? Y mi marido loco por comer, ¿eh, papi? Vamos a empezar. Vamos a comer, se ha dicho, ve comiendo ahí, ¿eh? ¿Esto yo tengo ahí mi, mi tenedor? Sí. Ok. No, Luna, vamos. A ver, Luna, ven pa' acá, ven. Ven pa' acá, tío. Sube, 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 sube aquí, sube. Bueno, mi gente, yo no sé por qué no me veo bien ni nada, quiero. Ay, mi gente querida, estos calzoncillos, no, no. Tienen un par de... Oye, yo no sé si esto sale y lo corto, pues ven los calzoncillos de mi marido. Calzoncillos. Unos calzoncillos ancho de esos. De andar a la casa. No es calzoncillos, ¿eh? No importa. Lo que sea, no es dar unita. Pero unita comió un guito, lo que sea. Sí. Tienen comió un guito, pero no lo que tienen que comer. No lo suficiente. Miren esto, qué rico, miren. Vamos a almorzar en el nombre de Dios. Miren qué jugosa está por dentro. Oye, mi espejo, pero no veo ni. Nacho. Espérate, mi gente. Allá arriba de la... Lo vi arriba de la... Por eso que no veía, chico. Por eso que me pusieron calzoncillos tuyos, chico. Ay, esto es matadero. Ay, qué ojeras tengo. Espera, si tengo que limpiarlo, les he ensuciado. Ves conmigo, papá. Ves conmigo. Ves conmigo, que después se enfría. No, entonces hay que se enfrí. Ya que estás para allá, traen... Bueno, sí que traen un platito, por eso. Esto lo he hecho yo y me... Las cáscaras de boneato estas. Yo te lo traigo, ¿qué tú quieres? No, las cáscaras de boneato, porque yo puedo ir a... No, pero tranquila, que esto lo he hecho yo, cualquier cosa, ¿eh? Oye, mi gente. ¿Vieron eso de cosa más rica? No me digan a mí, miren, miren, qué suavidad. Dios, qué rico está esto, que mi Yuli estaba esperando esto hoy. Tengo que subirlo rápido, porque Yuli lo haga. Que hoy lo iba a hacer. Compró de esto para hacerla con mi piratito. Mi Yuli. ¿Esto qué cosa es? A ver, mi amor. Tú pruébalo. ¿Pero qué es? O me la robó plátano. No, no huele. Se tranquila. Se tranquila, señora, que yo voy a hacer por ustedes. Se tranquila. No te hagan nada de eso. Lo hacen así. Miren la receta en comida guana para ti. Y miren lo que hice. Y miren qué rico está y qué crocantico. Pero qué suave por dentro. Vamos a ver la que sabe. Vamos a ver la que sabe esto. Si no me gusta, puedo. Estoy loco que hay también. Y el boniato este que rico. Sí, me encanta este boniato así. Estoy loco que hay en el restaurante de aquí ya. Sí, sí, se ve lo loco que tú estás. Porque lo amo. ¿Qué? El pescado está rico, está bajito de sal. Tienes que enamorarte. No, no le voy a echar tanta sal. Tú lo sabes. Te tienes que enamorarte. Échale sal. Tú quieres un poquito de sal, se la echas. Menos bien. No. Entonces. Tiene la sal medida. Lo que lleva. No tanta sal, señor. Mira qué cosa más rica que suave. Mira. Qué jugoso. Tiene la sal que lleva. Esos boniatos tienen un saborcillo. ¿O no? Estos son los mismos de la isla. Exacto. Así mismo siempre lo hacía mi madre y mi abuela. Mira, a ver, a mí mira para ahí abajo. Yo no puedo mirar a ver. ¿Qué hace? ¿Titi? Ah, ¿tiene otra por aquí? Sí. Ahí abajo no se ve lengua. Dile que no se ve lengua. No. Está ahí, tranquilo. ¿Entiendes? Sí. No. Está muy bien. ¿Y el congurí cómo quedó? Está bueno. A ver, te digo que te voy a dejar. Empieza a hacer cosas buenas. Empieza a hacer en ventana. Ay, no vaya. Y yo comiendo aquí mismo por tanto de no echarlo en el plato. Porque para qué voy a ensuciar un plato por gusto, mi gente. ¿O no? Ay, te lo traje todo. Mmm. Da igual. Mmm. Esa tilapia me encanta. Se pueden comprar con sos, Raúl. Está más rico que el cerá de semienta que trajiste es caro. Que no, a mí no me gustó. Es verdad. Bueno, mi gente. Alguien comentó que si esta tilapia era de China. Ah, clarita. No, mi vida. De Alemania, criadas aquí. Son criadas atrás en el río. En el borrote. Son criadas aquí. Ahora, yo sí sé que están muy, muy ricas. Ahora, yo sí sé que están muy, muy ricas. Mi gente. Me dijo, papá, tú sabes que yo no como tilapia. Me dijo. La mexericabia del socio está flojísima. Hoy tuvo que mandarse para el food. A ver el cuento. ¡Bah! No. ¡Bah! ¿Qué pupi? Ahí le cuento, mi gente. Ahí él, comprando el aguacate. Porque él no quiere hablar. Ahí él, comprando el aguacate. Dejó la carpeta que él tenía. Que nosotros, donde yo estoy grabando, que estoy enseñando esas cosas de aire, de freír. Que está allí, que él estaba como copiando allí un papel. Lo dejó y vino para acá. Y suerte que la mujer de la carrera de los aguacate la vio y la guardó. Y llamamos a Reni. Y Reni fue rápido para allá. Y llegando él, ya Reni lo había recogido. Con los pasaportes adentro y todo. Claro que la arregó. Suerte que la señora fue, si es otra persona, se la lleva y bota todo eso. Y había que hacer todo eso. ¿Tú sabes cuánto? 600 euros. Corre para acá y corre para allá. ¿No tiene mi chile cario ya? Ya está embarcado. Así mismo fue, mi gente. Tengo que estar atrás del para todo ya. Y me di cuenta hoy por la mañana. ¡Corre para acá! ¡Corre para acá! ¡Mmm! ¿Aquí? Bueno. Pero lo importante, mi gente, es que todo está de muerte. ¡Vaya! Quedan riquísimos los plátanos viejos, estos sí fritos y yo. Quedan riquísimos. Esos plátanos en tentación tradicional. Tradicional. Yo tengo varias formas de hacerlo. Pero ese es el típico cubano. Siempre voy a defender, como digo ahí en mis videos, que lo dije aquí en mi video, comida cubana para ti. Nuestra cultura. No voy a estar, porque a veces sí, yo le invento cosas, le meto, porque eso es libre. Siempre tienes que llevar una cosa ahí, recta, de la cocina cubana. Es recta. Pero también, en ese canal estoy tratando de hacer todo auténtico, siempre de mi comida cubana, que la amo. Y voy a luchar por ella siempre, para que sea de su forma. Nada de sazón completo, nada de cosas que inventar ahí. Con gris, el con gris solo lleva ají, orégano, cebolla, ajo, comino, nada más y la oreja. Y el tocino. Lleva tocino. No tiene tocinito, no se preocupe. Ahí ya vamos a inventar la mexericabia. También sus empellitas. Si tienes empellitas, se le puede echar a nuestro con gris. Pero ya, ya, ahora, otra cosa que yo le he metido de todo. Ya, ya, pero nunca digo comida cubana tradicional, típica. No, no, es para que se me entienda. Y esto es mi bonía, mi plátano en tentación. Que me lo pidió mi amiga, que ahora se me olvidó. Mi suscriptor, con Galicia creo que fue. De estos enchilados, ¿cómo es? Al ajillo, los caballones. Pero ya, ahora se me olvidó, es que tengo, Marisol. Creo que es Marisol. Entonces, este es con su vino seco, su azúcar. Perdón. Y su canela. Y ya verán ya, qué cosa más rica. Así que no se pierdan la receta. No se la pierdan. La auténtica. Ahora, tengo otra forma de hacerla. ¿Cómo es? Ah, y su mantequilla. Entonces, tengo otra forma de hacerla. ¿Cómo es? Doro. Doro primero mi plátano. Lo doro un poquito. Y después le hago lo otro con un poquitico de agua. Y que se vaya ahí. Pero esa es la típica. Que no se los olvide. Bueno, lo voy a dejar ya, porque si no esto se hace muy largo. Y después se me aburren demasiado. Desearles a todos un buen día, muchas bendiciones. Hoy no pude ser el directo, porque como el viejo se fue para allá, que se yo, ya. Y esto casi no tiene ni batería. Dije, bueno, ya déjame terminar. Y empecé a hacer otras cosas. Tengo que poner también la lavadora, sacar la ropa que ya se paró ahí ya. Y desearles a todos un buen día, muchas bendiciones. Darles gracias a mis suscriptores y a los nuevos. Espero, como siempre digo, si Dios quiere y lo permite, seguir en la siguiente recetita, en el siguiente vlog, en el siguiente directo. Chao, mi gente. Chao, mi gente.